hola amigos buenos días pues como ya está ya casi finalizando la temporada de trucha común pues nada y los intensivos empezarán ya a funcionar y algunos ya funcionan hace tiempo pues os queremos presentar todo el material que tenemos para hacer los ovejitas y demás bueno pues aquí empezamos con un Stasi bicolor este es un Stasi con unas fibras de chenille este es Stasi de la marca Saldarini de 5 milímetros para hacer huevitas pequeñitas y este es de 15 este es un Stasi block este es un Stasi con unas fibras doradas o de oro bueno estos son para hacer ovejitas esta es nuestra marca diferentes modelos de Stasi Flyboss diferentes brillos otros materiales también para hacer blocks esto es el neón de 15 milímetros estos son chenilles muy utilizados hace unos años pero bueno como han salido materiales nuevos pues ya se cada día se utilizan menos pero no quiere decir por ello que sean no sean efectivos también se utiliza mucho para hacer cuerpos de streamer aquí tenemos el long chenille para hacer los famosos trapitos y aquí pues para hacer material para hacer skirmis san juanes y demás diferentes materiales y diferentes colores pero bueno sólo podéis ver en la web toda la gama de colores disponibles vale aquí también tenemos ojos de foam en 6, 5 y 4 milímetros aparte de esto pues tenemos bastante más material entre ellos pues puede ser interesante el marabú y el de los zonker y demás para hacer streamer y cosas de estas pues nada amigos ya veis que hay un amplio catálogo de productos lo tenéis todo disponible en la web así que si os gustan pues ya sabéis saludos chao